No, no. allá de la Glorieta de la Palma, y cuando empiece a dar esas donas, prepárense, señoras y señores, porque ahí va a venir lo bueno, va a venir la emoción para lo que todos venimos hoy, nos levantamos muy temprano, sabemos que viene gente desde muy lejos, de aquí de Rincón. Y justamente para preguntarle a este gran evento que hoy nos regala el...